Ligas Mayores Podcast El dominicano Jeremy Peña continúa dejando su marca en el terreno de juego con jugadas defensivas que han cautivado a los aficionados y sorprendido a los críticos. En el encuentro anterior, el joven jugador demostró su detreza en una acción que ya se está convirtiendo en legendaria. Ante un rodado complicado, Jeremy Peña ejecutó una maniobra digna de los grandes utilizando su guante de revés al estilo de Dero Yuril y con un movimiento rápido y preciso atrapó la pelota en el aire seguido de un salto espectacular que dejó a todo boquiabierto. Pero la jugada no terminó ahí ya que lanzó la pelota con una precisión asombrosa a la primera base completando así una jugada que pronto será recordada como una de las grandes del béisbol. Sin embargo, Jeremy Peña no se detiene ahí y en el juego de All nuevamente brilló con una exhibición de habilidad defensiva frente a los marineros de Seare. Esta jugada llegó ante un batazo que parecía destinado a ser un hit seguro para el bateador, pero Jeremy Peña se lanzó de cabeza hacia su derecha en una acróbata jugada que solo los mejores jugadores pueden lograr hacer. Con una coordinación perfecta y una determinación inquebrantable, Jeremy Peña logró atrapar la pelota en pleno vuelo mostrando una vez más porque es considerado uno de los mejores defensores del juego. Su contribución en el terreno de juego es invaluable para lo atro de Houston y su habilidad defensiva ha dejado una marca indeleble en la temporada 2024 hasta el momento. This ball is sent towards the hall. Great diving stop by Peña, the throw on the money, do it! He's golden. He's been planked again into first base, getting handed to her by a step. ¡Gracias!